Se trata de una causa que tiene un origen en un amparo del año 2017 que fue interpuesto y resuelto en primera instancia en contra de la obra social en octubre de 2017 y que posteriormente nosotros apelamos con los fundamentos que entendíamos pertinentes, con el marco normativo que estaba vigente a la fecha y en diciembre de ese mismo año, 2017, el Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos nos dio la razón con respecto al planteo de la obra social y de esto devino, por parte del amparista, la interposición del recurso extraordinario federal que fue concedido y tratado por la Corte y recientemente, en el día de ayer, sale esta sentencia que ha tomado Estado Público. Con esto quiero dejar la tranquilidad que en la figura propia del Presidente ya se dispuso y se abocó al cumplimiento de la manda judicial. En principio lo que dispone, como bien decía, es el acceso libre, gratuito y restricto porque se trataba también de una persona con certificado de discapacidad a la medicación condenada, lo cual, vuelvo a insistir, lleva todo un proceso administrativo para la adquisición de la medicación y posterior entrega.